Lo estamos revisando, tanto en la parte eléctrica como en el sistema de refrigeración. El equipo está desenergizado, ni siquiera tenemos líneas de alimentación. Lo vital, lo vital es su limpieza de todo lo que son los intercambiadores, principalmente del condensador. Si tenemos obstruido el condensador, tenemos más problemas para poder ajustar un equipo como este. Estamos retirando todo el polvo que traía de su estadía en una planta. Revisamos el estado que no venga golpeado, que todo el sistema de refrigeración esté hermético, que no tenga fugas, que no percibamos manchas de aceite, que ese sería un indicativo que tuviéramos una pequeña fuga. Las fugas más comunes dentro de los equipos nos vienen en las uniones con tuercas y en las soldaduras difíciles. Por ejemplo, en este tipo de capilares, en esta tuerca de unión que son puertos de servicio para colocar nuestros manómetros, tomamos parámetros de operación para que ahí siempre tengamos un dato que no tengamos dentro de estos mantenimientos una variación de estos parámetros. Empezamos aquí con la pinza, nos detecta, ya nos da una referencia, lo vamos registrando. Hacemos un historial del equipo. Si se incrementa ese consumo, entonces hay que ir ya más a fondo en cuestión de hacerle otras pruebas. En ILSA le damos mantenimiento a tus equipos, en Ciudad de México y en el Estado de México. Y recuerda que en ILSA siempre estamos a la orden.